Objetivo de la actividad Expresar sus emociones y sentimientos autorregulándose en función de las necesidades propias Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, todos juntitos con su familia ¿Se preguntaron por qué tengo esa imagen aquí en mi teléfono? Porque ha llegado la hora del cuentito ¿Recuerdan la canción del cuentito? ¿Están seguros? A ver, cantémosla La hora del cuentito ya llegó, ya llegó Y todos vamos a escuchar, a escuchar Con las orejitas bien abiertas Y la boquita bien cerrada A continuación les voy a mostrar Una historia muy entretenida Antes de decirle cualquier cosa Prefiero que la vean Presten atención Uno Dos Tres Cuando estoy contento Por la autora Trace Maroni Cuando estoy contento Cuando estoy contento Doy saltos de alegría Cuando estoy contento Me gusta sonreír Y todo me parece especialmente bonito A veces me río tanto, tanto Que luego me duele la tripa Reírme hace que me sienta muy bien Hay muchas cosas que me hacen sentir contento Estar con mis amigos Hacer galletas con la abuela Ir de camping con papá Y hablar y reír al torno de la hoguera Y mirar las estrellas Cuando estoy contento No protesto ni me enfado Y soy más cariñoso y amable con los demás Cuando estoy contento Me gusta ayudar a otros a que se sientan mejor Ayudar a alguien a sentirse bien Me hace sentirme aún mejor Sentirse contento es tan agradable Hace que me sienta mejor conmigo mismo Y colorín colorado Este cuento se ha terminado ¿Les gustó la historia? ¿Se dieron cuenta? ¿Todo lo que sentía el conejito Cuando estaba contento? A mí me encantó Ahora va a ser el turno de ustedes Van a tener que realizar un dibujo En donde van a mostrar Qué es lo que ustedes sienten Cuando están contentos Cuando yo estoy contenta Uy, me dan ganas de abrazar a todo el mundo De reír, de saltar Y de que todos se den cuenta que yo estoy contenta Eso es lo que yo siento Me dan ganas de abrazar Me dan ganas de reír De saltar Y de contagiarle mi alegría A toda la gente que está cerca a mí ¿Y tú? ¿Qué sientes cuando estás contenta? Estaré esperando ese hermoso dibujo Recuerden Lo van a dibujar Y se van a grabar Explicando lo que hay en ese dibujo ¿Qué es?